Estamos con Creme de Tropical Orchis, ¿cómo estás? Saludos a todos los amigos del canal Cuéntanos que nos han traído bellezas como os he enseñado antes Catleyas con unas flores divinas Y yo tengo una pregunta, ¿qué hacemos cuando compramos por ejemplo una de estas catleyas? ¿Nos las llevamos a casa? ¿Qué hacemos? ¿Trasplantamos? ¿Esperamos? Que termine la floración, ok Muy apretadas Vale, tres años más o menos para que se desintere Y a simple vista podemos reconocer cuando el sustrato... ¿Sí? Se deshace Vale, o sea, la corteza se tiene que partir en trozos Si se nos hace como arenilla es que ese sustrato ya no sirve, ¿no? Vale, pues es un buen tip La saca para afuera Eso es que no le gusta el sustrato que tiene La corteza se ha muerto en trozos Sí Sí Pues oye, un gran consejo Muchas gracias Y con página web Muchas gracias Estamos ahora con Magik De Viveros Floranova Aquí en Barcelona ¿Qué nos traéis Magik? ¿Qué habéis traído a la feria? Una locura Vemos de bandas Colorido Y esas melenas Verdes que quedan impresionantes ¿Cómo cuidamos estas bandas? Que nos gustan tanto Muchísimas Humedad Calemación normal Sin abusar demasiado En los sitios Vive bien Vestirador A la zona Si Si Sin cal Debe de tomar un poco Pero posiblemente El kit de la cuestión Es la humedad Yo creo ¿No? Con las bandas Sin mucha luz Exacto Me refiero Para en los pisos Que es más complicado A lo mejor Lo de pulverizar Pues buscarse la forma Tampoco tan a menudo Es siempre un reto Las bandas Mira se acerca Joana por aquí También a saludarnos Tenemos que ir al garden Tenemos que ir a verlo Y hacer también una reseña En el canal Para que os conozcan La gente de Barcelona Claro Si nos tratáis bien Damos buenas reseñas siempre Muchas gracias Por vuestro tiempo Chao Chao